Buenos días, localidad de San Cristóbal, estamos aquí presentes, su grupo Zarao, para darles lo mejor que tenemos, para mostrarles un poco de nuestra música, de lo nuestro, de los ritmos que son colombianos, fusionados con la raíz, nuestra madre África, así que disfrútenlo. Hola, soy Pange, yo Kipa Kipa, soy el Cris, y somos el grupo Zarao, somos el grupo Zarao, y pues, la intención es rescatar nuestras raíces indígenas, afros, para fusionarlas con los ritmos modernos, salsa, electrónica, metal, bachata, todo, hacer de una música universal, totalmente universal, y pues, Gracias por la invitación que nos hizo el alcalde de San Cristóbal, y esto había sido suspendido, pero gracias al universo, a los dioses africanos, esto se dio, y en este día, la pusimos arriba, dejamos esto caliente. Chévere que vengan a este festival, hay que colaborar a la gente con menos recursos, nosotros aportamos con un poco de cultura y de corazón, ellos aporten con lo que pueden, unos kilos de comida. ¡Suscríbete al canal! Nosotros somos Zarao, estamos en el directorio de la música. ¡Vamos con Toa! ¡Los sordos colapso en la casa! ¡Los sordos! Corazón, cerdo, como dice, arriba, arriba, su vida, nuestra purillana, nos hace para estar con vosotros en la ciudad, donde viviré en el sur, sino en el modo de pata, esta forma de valorizarse, con zapaca, recipo, con el origen adjunto, en la creencia, los servicios de su reverencia, su ineficiencia, como dice, justos, con la gente de invadida, es que me llenan la truta, por lo que nos va a hacer, ya dicen a las vallas que hay raza, pero ellos se quedan con la raza, hacen putas convocatorias, pero de la tierra con las historias, eso es para todo lo que le hacen, me gusta un polaro con la raza. ¿Cómo dice? ¿Cómo fue? Aquí todo está subiendo, aquí todo está subiendo, aquí todo está subiendo, aquí todo está subiendo, aquí todo está subiendo. ¿Cómo dice? Arriba, 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 su querido, salva, con la���an Dal解. ¿Cómo dice? Se escone al. Sedemodes' en cáñalos en vida de empresarios que sólo pensar en ellos, que están muestran, yo a mis hermanos, de rodo a lo malo, nosotros lo estamos demostrando, No están controlando antes de yo, no estamos dudando de mal, no se está destrozando y llevando, muy lejos llevando yo. Pusos, perca tienes de la banda, que la llevan pero nunca les paga, así dicen, que el coche no es puta, la boleta no se vende ni por puta. Las bandas estamos presentes, aquí nadie viene y me lo mete, porca tienes de la ropa, ¡está bien de la banda! Bueno, quiero presentarme. Mantejo, lanzo, el viejo, el win, atería de inverno, el viejo, Nicolás, en la guitarra, ¡lo son dos! Como dice... Si se rompe aquí, ¡Festibual Internacional! Me voy a regalar esto para acabar, como dice Augusto, me van a hartos, olvidaríamos un golote, me lo voy a imaginar, me lo voy a imaginar, me lo voy a imaginar el golote. Los sordos, colapsos en la casa, las bandas no se venden y fue puta, ¡eso es la verdadera revolución! A las tres, porque todo está subiendo, porque todo está subiendo, porque todo está subiendo, porque todo está subiendo, porque todo está subiendo. Bueno, vamos con otro ojo clásico. Esta canción habla de un personaje que va por la galaxia en una motocicleta escuchando Heavy Metal y el man anda levantando a personajes como Superman. Esta se la dedico a mi viejo Agus, esto se llama El Maestro Reflectivo. El Maestro Reflectivo 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 El Maestro Reflectivo